Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video de Valorant, ya saben este jueguito que me gusta subir de vez en cuando y bueno, porque también una persona, bueno, varias personas me pidieron Valorant, entonces vamos a regresar con las partiditas y pues bueno, esta vez estoy con Cypher, este... no sé cómo se le dice, guerrero o campeones aquí en Valorant, ¿qué son? ¿guerreros o campeones? Bueno, personaje, le voy a decir, este... y bueno, este tiene habilidad para ver varias partes Esperen el Telmex, uy, mala conexión amigo A ver, me parece que están aquí, vamos a llegar por acá Entonces, los que les decía, quiero comentarles que muchas gracias por el apoyo que están recibiendo los videos Vi que también les gustó el video de Cosmobile Ay, mataron y me mataron de Cosmobile Entonces, seguiré subiendo más videos de Cosmobile Lo digo, voy a tratar de subir más contenido, de hecho el video de Among Us ya se tuvo que haber subido cuando estoy grabando esto, entonces espero les haya gustado Y otra cosa que más les quiero comentar es que acerca de los streamings Voy a tratar de los viernes con subs, como ya lo había dicho con anterioridad Y obviamente que también, aquí están todos, que también me dijeran que, que más les gustaría ver en el canal O sea, puedo grabar videojuegos, puedo grabar otras cosas que no sean de videojuegos Ustedes díganme, porque también en streaming que hemos dicho que hay gente que le gusta el anime Y pues bueno, yo también veo anime, entonces les podría recomendar animes o cosas así Pero obviamente todo depende de lo que ustedes quieran También mi comunidad de Discord la voy a tener más activa Lo siento, de verdad, lo siento por no estar tan activo Pero no casi, me cuesta un poco de trabajo manejar esa red todavía Pero voy a estar más activo a eso Y bueno, vamos a seguir con este juego de Valorant Que me están matando sin hacer casi nada Entonces vamos a continuar Y bueno, entonces ustedes muchachos, díganme en los comentarios ¿Qué juegos le... O sea, también me piden mucho jugar Free Fire Pero como que no sé, la verdad es que no sé si jugar Free Fire Porque no quiero como que comenzar esta comunidad tóxica Porque hay mucha gente, y yo sé que no son todos Pero que en la comunidad de Free Fire de repente empiezan a insultar sin razón Entonces prefiero mejor todavía no jugar Free Fire Todavía no jugar Free Fire Y mejor... Ah, ya me mataron, me mataron súper rápido Este... Entonces no jugar tanto todavía Free Fire O sea, chances sí lo estoy pensando jugar en algún momento No me cierro a ese... A esa posibilidad Pero ahorita no Siento que hay que dejar que la comunidad crezca un poquito Y sea más fuerte Y sin ningún problema Otra cosa es que voy a empezar a subir Fortnite Que es... Bueno, este de Fortnite es Kisa O sea, voy a subir mapas de parkour y todo eso O también partidas Obviamente depende de lo que ustedes quieran Eso, chances lo puede hacer con un compañero que también hace streamings Que se llama Segador Carmesia Entonces voy a plantearle la idea de hacer como unas colaboraciones Y... Pues el juego principalmente Fortnite Entonces, pues... No estaría tan mal Pero también, obviamente, todo depende de lo que ustedes quieran O sea, yo no voy a seguir subiendo contenido Voy a seguir divirtiéndome grabando esto Yo no tengo ningún problema Pero pues también me gustaría escuchar su... Su opinión Pero ahora sí, ya vamos a jugar bien porque me están matando aquí Y no quiero perder esto Ok A ver, vamos a ver Vamos a ver Voy 1-3 Voy perdiendo Como no tienen ya Pero a ver, vamos a ver La ventaja de este es que tengo una camarita Entonces con la cámara podemos ver Pim pam Seleccionamos aquí Ay, no puedo seleccionar Ah, ya mataron a... Mataron a... A la mexicana ¿Cómo se llama la mexicana? Reina Ok, vamos a agarrar esto Aquí ya mataron a una compañera A ver, vamos a ver Uy Uy, ¿dónde está...? A ver, voy a poner esto por acá Porque no sé si alguien venga por atrás No, lo mataron Sin miedo, sin miedo, sin miedo Uy, muerto, muerto 1 Ok, aquí pusieron un shell Digo, pusieron una... Pared, que no me acuerdo cómo se llama Ok, siento que va a morir Porque aquí están todos, ¿eh? Ok Pasé sin... Ok, esa morra me da miedo, la verdad Sí juega muy bien esa Ay, no es cierto Bueno, esto ya estaba... Va a estar más difícil No, no pude ver nada A ver, vamos a ver la siguiente partida Bueno, la siguiente ronda ¿Cuál pregunta? Para ti Vamos a ver si la gano Porque en verdad estoy manqueando Bueno, pero me ayudó para decirles Todo lo que le quería decir Lo más seguro es que si todo sale bien Este video salga el miércoles Bueno, a ver, vamos a continuar con esto Ah... Ok, ya tiro todo al race La verdad es que esta arma no me sale muy bien Ok, muerto 1 Uy, otra vez ¿Cómo mataron mis compañeros tan rápido? Muerto otro Ay... ¿Cómo activo mi ulti? Ah, ok Ok Necesito un cadáver No sé muy bien cómo se utiliza este La verdad es que es la primera vez que lo juego A ver, vamos a ver Ah, estaba arriba Bueno, es que mis compañeros no hicieron nada Pero ok A ver, vamos a jugar otra rápida Ok, gente Ya estamos en otra partida Aquí igual con Cypher Estamos en un mapa que me parece que es Japón La verdad es que no sé A ver, vamos a ver Vamos a darle con todo Porque la anterior la perdí y no la quería perder Ok, ok Ahí hay uno Va a estar muerto este vato A ver, asómate Un ratito Asómate Eh, algo como que agarro esto Ok Uy, no me mataron Por lo menos A ver, vamos a ver Voy a poner esto por si acaso viene alguien por atrás Ok, ya mataron a la reina Ya podemos pasar Ok, muerta Jet Eh, ¿dónde hay gente? ¿dónde hay gente? Ok Ah, bueno, ya están plantando el spike Así que no va a haber tanto problema Debe estar ahí Ok, ponemos jaula Activamos las jaulas A ver, vamos a ver Ok, no hay nadie aquí Ok, está aquí, está aquí Muerta Ok, listo Vamos Vamos equipo, vamos Uy, que me moré ¿Qué lag tengo? Sorry Oye, últimamente todos tienen lag, ¿no? Pero a ver Vamos a ver qué más sale Ok, ahora vamos a ver Nos toca esta arma que se llama Ares La verdad es que yo no soy muy bueno con las pesadas Alol, mata a uno Ok No soy muy bueno con estas armas ligeras Me parece que se llaman Pero a ver, vamos a ver Se sale una ronda guapa A ver Tenemos esto Vamos a poner una cámara acá Abrimos esto No veo a nadie No veo a nadie acá Ok Vamos a Ah, la rompieron Ok, creo que rompieron mi cámara Ok, no hay nadie Ok Ok Me están disparando sin saber dónde estaba Ok, muerto una Nunca he utilizado el ulti de este vato, eh Pero a ver Ok, me dice que necesita un cadáver Pero no lo puedo seleccionar What? Ah, mira, aquí está el cadáver Pues aquí está el cadáver Aquí está el cadáver ¿Qué? ¿Cómo funciona esta ulti? Si alguien sabe cómo funciona la ulti Que me explique, por favor Ah, me morí ¿Tú? Porque la ulti no se activaba Y ya está morrera Ah, es que ella puso la bomba en A Ok Muy bien pensado, eh Alba Vector Muy bien pensado Bueno, ganamos esta ronda Llevamos dos rondas ganadas Chance Ganamos la siguiente, eh Vamos en segundo lugar Ah, no, vamos en primer lugar Nos toca una vandal Uy, la vandal es de mis armas favoritas, eh Aunque te puede Les instalar el juego de un disparo Así que a ver Vamos a ver Ahorita Ok, ya estamos ahorita Disculpen si escuchan ruidos de afuera No es mi intención Pero es que a veces suena una cosa que no sé qué es Pero a ver, vamos a ver Esta es otra partidita Vamos a poner esto acá Vamos a ver No hay nada de aquí No hay nada de acá Ah No, me parece que no hay nada de aquí, eh Ok A ver, vamos a continuar acá Agarramos la La cámara Uy ¿Qué quien le está disparando a este vato? Ok Ok, ok, ok Aquí debe de haber alguien La Killjoy Killjoy está muerta Eh, ¿quién falta? Uy, mataron a un compa ahí ¿Qué? ¿Cómo que lo mataron, eh? ¿Cómo llegó? Ay, güey Me espantó Ok Esta sí la perdimos Lo más seguro es que las Bueno, es que están en A otra vez, eh Y la mayoría estaba en B Pero a ver, vamos a ver cómo juegan Mis compas Ok, ya tiró ulti esta Viper No está mal No está mal Ok Eh, la tiró mal, me parece Uy Casi se muere, eh No, sí la van a matar La mataron por atrás y adelante A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver cómo se le juega este Este compa Yo creo que sí la logra, eh Creo que no les da Uy, no La mataron No, sí les va a dar tiempo de desactivar Ok, vamos a la siguiente ronda Ok Ya estamos Otra vez en la tercera Cuarta ronda No, sí Sí es la cuarta ronda Mira, me lo voy a jugar todo Uy, güey Ok, tiré mal La cámara O no tan mal Ok, que muera, eh Que muera Todo por esta de la Ok, ya mata a reina Reina muerta Pero es que Esta cosa Fastía bastante Encima no hago tanto daño Como para destruirla Ok, solo queda Killjoy De hecho No, está acá Ok, ya me mató Killjoy O sea, literalmente Si fue esa cosa Me bajó toda la vida Pero a ver, vamos a ver Chance of Men Si la mata Debería de matarla La verdad es que Es que no habría por qué No matarla A ver, vamos a ver Ah, ya la mataron Perfecto No hubo problema Entonces, a ver Vamos a ver Desactiven la bomba Tu ulti ¿Para qué hiciste Tres ultis Y ya te mataron a todos? Ok, victoria Ok Falta una ronda más, muchachos Y ganamos Ok, estamos en la última ronda Muchachos Vamos a ponerle una camarita acá Ok, aquí no hay nadie Vamos a recoger Me parece que están O en medio O aquí, eh Porque yo no Ve a nadie Ok, tiro la ulti ahí Ok, voy a regresar aquí, eh Porque chance yo me equivoco Y Ok, no, así están en medio Ok, a ver Vamos a ver Es que no puedo ver A ver Perdón, si escuchan Lo de los camotes No es mi intención Vamos a poner esto acá Y es que no puedo entrar Porque me va a hacer Ah, no, no me volví vulnerable Pensaba que me volví Que me volví vulnerable Vamos a agarrar El arma dorada Ok, ya plantaron el spike Hay gente atrás Voy a poner esto aquí ¿Dónde plantaron el spike? Ah, hay en B Más bien en A, ¿no? A ver, vamos aquí Vamos a poner esto Ah, aquí está Ok, muerto Ok, vamos a ver Dónde están Por fin Uy, uy, uy Sigo, 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 sigo Llego a No, voy a la caer No Casi, casi, casi Casi, sí Sí Uy Apenas dio tiempo, eh Apenas dio tiempo Pero nada, es GG GG Y pues bueno muchachos Eso ha sido todo el video Espero les haya gustado Y les haya agradado Y ya saben Si quieren seguirme en mi Instagram Basta en la descripción Y también en la comunidad de Discord Si se quieren unir Si no, pues Ahí está abierta de todos modos Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye, bye